Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, bienvenidos al programa más humilde de la televisión. Empezamos con un fuerte aplauso del público que nos acompaña. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Cada vez más gente, cada vez más gente que viene aquí a ¿Qué ha pasado? Y paga esta boleta de 57 mil pesos, que va directamente, masiva, que va directamente a las arcas de Chicho. A nuestras arcas. Saludamos al equipo de producción, a los televidentes, a las personas que participan a través de el hashtag, ojo, porque hoy vamos a cambiar el hashtag, porque hoy vamos a hablar de fotografías, con Oscar Botero de Vistas, y hoy la etiqueta hashtag o numeral es poncherazo que ha pasado, poncherazo con zeta, poncherazo que ha pasado. Entonces, saludamos a las personas que participan a través de esta etiqueta, y saludamos también a Andrés Mauricio y a Arias Rodríguez, quien en su adolescencia tuvo bigote. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. Ojalá ponga la foto. Ese aplauso es buenísimo. Un solo aplauso. ¿Cómo estás, Chicho? Muy bien, muy bien. Recordando viejos tiempos, la foto del bigote. Muy bien. Tuve solo esta parte. Me dicen que dejaste un reguero en el sofá. No, no, es un reguero no. Esto es algo de lo que vamos a hablar. Ese es el celular de los sal saludos y esta es la continuidad. No hay ningún reguero. Bueno, bueno. Empezamos con sal saludos o con tendencia, Chicho. Con tendencia. No, no hay reguero. Muy bien, tendencia. Con tendencia. Hablemos del eclipse. Que nadie ha hablado de eso. Sí, hablemos del eclipse. ¿Qué pasó con el eclipse? Nada. Nada. No pasó ese absoluto. No, absolutamente nada. La costa se nubló. La costa, que era donde más iba a haber, se nubló porque coincidió con otro fenómeno que era como la llegada de una brisa tropical o de una... De un huracán. De un huracán. Pues, no era huracán allá, precisamente. Ah, sí, no era allá, sí. Era un coletazo. Entonces, se nubló todo y no se vio ni forma. Toda la gente, saludamos a toda la gente que ahorró para irse de este puente a la costa, pues, le tocó un fin de semana bastante lluvioso. Sí, llovió. Una costa gótica le tocó. Ya vio, llovió harto. Sí. Y la otra es, pues, hablemos del sector textil, del sector textil, que la gente está hablando mucho del sector textil. Ya todos los conocedores del sector textil. Todos sabemos de... ¿Cómo sabemos de textiles todos? ¿Cómo sabemos cómo se mueve la empresa y la industria textil? Sí, pero sobre todo es porque se habla de que hay una crisis, porque ya la gente está trayendo ropa, porque aquí ya es más caro hacerla, porque ya no contratan gente para hacerla aquí, que las maquilas esto, las maquilas aquello, que antes la ropa en este lado del país, sobre todo, era más barato y ya no. Entonces, hay, al parecer, una crisis del sector textil y todo el fin de semana hablaron de eso, porque salió también Arturo Calle, que ya sabemos quién es Arturo Calle, a hablar también de la crisis. Y ahora se le pegaron otros confeccionistas, se le pegaron gente de maquilas, entonces, no sabemos qué va a pasar, de eso hablaron. Todos en pelota de octubre en adelante. Exacto. O al revés, tres ropas para poder apoyarlo. O un uniforme para siempre. Sí, exacto. Como un overol o algo así. O una, no sé, así como... Una ruana. Una ruana, sí. Sí, sí, o un saco. Un saco, exacto. Un saco así como para echar papas, pero con huecos para sacar los brazos y ya. Como una espantapaja. Eso podría ser. Exacto. Bueno, vamos con la sección esperada por... Sí, los televidentes, pero más por nosotros, porque nos gusta. Porque tenemos además... Yo los anoto, ¿ves? Yo los anoto. Estos son los saludos en que ha pasado. Antes de los saludos, una información para todas las personas que tienen un animal de compañía o mascota, como lo quieran llamar. Ya cada quien verá cómo llama al animalillo que hace parte de su familia. Ahora me van a decir, animalillo tampoco. Bueno, al ser que lo acompaña. Individuo cuadrupedo de... O bípedo. Ah, bueno, bípedo no se puede. No, bípedo está prohibido. Bueno, a no ser que tenga un perro solo con dos patas. Bueno, ¿quién me importa? Individuo cuadrupedo. Si hay individuos arbóreos, bendito Dios, ahora individuo cuadrupedo. El sábado 26 de agosto son todos bienvenidos a Mascotas al Parque o Animal de Compañía al Parque. Un espacio para toda la familia, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ingreso gratuito. Si hay alguien cobrando la entrada, denúncielo con la policía. Llame a la policía porque el ingreso es gratuito. Ese día que va a haber vacunación gratuita, chip externo de identificación, desparasitación y vitaminas, eso también podría aplicar para Chicho y para mí, cédula para mascotas, adopción de mascotas a cargo de la organización Salvar Picnic, y hay muchas más actividades. También va a haber alcoholemia para mascotas o para Animal de Compañía. Pero Animal de Compañía, ahora, ¿cómo así que de compañía? No, usted es el que está acompañando a la mascota. La mascota no lo acompaña, no cosifique el animal. No, pero Animal es muy agresivo. Usted, no, el individuo cuadrupedo. Al ser viviente. Al ser viviente y sintiente, no lo cosifique. Por favor, que usted es la compañía de él. Él no es su compañía. Pero ¿por qué me regaña a mí, Chicho? No, porque Animal de Compañía. Pero es que aquí dice, yo esto no lo escribí. No. Esto lo escribió alguien. El individuo cuadrupedo que comparte el hogar. Muy bien. Chicho, o individuo bípedo que me acompaña. A continuación, una invitación por parte del Teatrico. Aquí está, para todos ustedes. El Teatrico presenta la actuación especial de Marcela Valencia en una obra creada y dirigida por Fabio Rubiano. Yo no estoy loca. Basada en hechos reales. Véala del 17 al 26 de agosto. Funciones de jueves a sábado, 8 de la noche. Informes y reservas, 411-8878 y www.elteatrico.com. Y ahora sí, los salsaludos. Un salsaludo a todas esas personas que no quieren ser nombradas en los salsaludos, pero que se dicen, hey, vi qué ha pasado, me gustó el qué ha pasado de los silleteros, me gustó el qué ha pasado de Higuita, el de Amparo. Entonces, un salsaludo para todas esas personas y un abrazo. Y, por supuesto, muchísimas gracias por hacer parte de este programa. Un salsaludo a Tania, que escribió, agradeciendo mucho los programas, también varios que pasaron el fin de semana en repetición. Un salsaludo a Pepe, que también escribió diciendo que le había gustado mucho el de Higuita y que muchísimas gracias porque era uno de sus ídolos. A Felipe también dijo que le había gustado mucho Higuita. Y yo anoté los otros. A Mafe, Mafe, muchísimas gracias. Mafe me encontró en un centro comercial de otra ciudad y me saludó. Y me dijo, en otra ciudad. Ay, yo te veo. ¿En otra ciudad? Sí. En Toronto. Estamos de paseo ambos en otra ciudad. Y de viaje en otra ciudad. Ella me dijo, ay, yo te veo. Yo, ay, qué bello. Ya está. Y nos abrazamos y fue un momento muy bello. Mafe, acá estás tú. Salsaludo. Muy bien, Chicho. Gracias por informarnos también que estuviste de viaje en otra ciudad. Sí. Saludamos, señoras y señores. Osalsaludamos con el respeto de Latina Estéreo, a quien le hurtamos ese término a nuestro invitado de la noche de hoy, de la Fundación Vistas, Oscar Botero. Un aplauso para él, por favor. Oscar, bien o no. Gracias por venir. Bueno, Oscar. Gracias por venir. Tengo un asiento, don Oscar. Muchas gracias. Es muy raro porque uno ve a un Oscar de Vistas. Sobre todo por lo don. Por lo don. Y uno siente una cercanía con él, ¿cierto? Totalmente. Por algún u otro motivo. Pero explícamele a la gente, Oscar o don Oscar, qué es Vistas, qué es la Fundación Vistas. Mira, la Fundación Vistas fue una... Inicialmente éramos un grupo de amigos que vimos... Vimos porque realmente no había llegado todavía como la era digital, lo de los computadores, que ya se veía venir. Pues ya, obviamente ya estaba, pero no estaba en el... ¿En el auge? No estaba ni en el auge, ni en la cotidianidad. Y resolvimos armar una empresa, como dije, no era una empresa totalmente conformada en esa época, donde queríamos utilizar esas nuevas tecnologías para recuperar fotografías antiguas y divulgarlas. Ah, inicialmente era eso, recuperación de fotografía. De memoria. Es que, digamos, esto arranca porque yo he sido fotógrafo toda la vida, desde los 13 años más o menos estoy tomando fotos. ¿Y por qué no estudiaste fotografía y cibología? Porque no había donde estudiar fotografía en Medellín en esa época. Y yo no tenía ni los recursos ni los alcances que hace cualquier muchacho hoy. Que es, no, me voy para Buenos Aires un año. ¿A estudiar fotografía? O a estudiar cualquier cosa o a vagar, ¿no es cierto? Ahora la gente fácilmente sale para donde sea. Que sea en Buenos Aires, exacto. Porque vos llegas diciendo, estuve en Buenos Aires y pudiste haber estudiado cualquier cosa. O, contrata. O otros han ido a Rotterdam o a Nueva York. O sea, el mundo es distinto ahora y el que lo vive hoy no se alcanza a imaginar lo que era Medellín. Pues yo soy viejo, pero no soy tanto. O sea, estamos hablando de hace 50 años. Obviamente, para el que tenga 20 es la eternidad. Pero en la vida de una ciudad no es tanto, pero los cambios han sido drásticos. ¿Y vistas empezó a crecer? Entonces, yo era fotógrafo desde siempre, pero como en los años 80, 90, hice unos trabajos con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Y el viaje era ir a los pueblos, sobre todo en el viejo Caldas, y hicimos fotografías. Ellos estaban haciendo un trabajo, pues yo era el fotógrafo de las casas, del patrimonio fotográfico. Entonces, a mí me fue calando esta situación. Después, Rodrigo Restrepo, que era el restaurador del Palacio de la Cultura, la gobernación de la época, me llamó para que hiciera el trabajo de restauración. Entonces, a mí me entró ese cuento de que la fotografía no era solamente un recuerdo familiar o tomar una foto de paseo, sino que esa foto servía para después. Muy bien. Le recordamos a los televidentes que a través del numeral poncherazo con Z, poncherazo, ¿qué ha pasado? Nos pueden enviar sus fotos, ¿viejas o nuevas? Claro, pero exacto. La foto puede ser una foto la que más lo avergüenche. Que sea el momento. Que sea el momento. Que sea el momento. Ay, amigo, me tomaron esa foto. O la foto más bella que tenga, o la foto más vieja que haya en su casa. Pero poncherazo, ¿qué ha pasado? Mande las fotos y nosotros en nuestra cuenta de Twitter vamos a estar compartiéndola durante toda la hora. Sería bacano, aprovechando que en este momento la gente está en la casa, pues los que son viejitos o los que son jóvenes vayan al álbum familiar y busquen algunas de esas fotos de la mamá de niña, de él mismo de niño jugando con la pelota. Bueno, ese álbum. Exacto, que pongan el dato, porque si uno pone la foto ahí, bien, sí, chévere, pero pongan el dato. En esos días vi uno de la Avenida Oriental, por ejemplo, que yo jamás hubiera pensado que esa era la Avenida Oriental. Por ejemplo, si abren el álbum y encuentran una foto como esta, ¿cierto? La pueden mandar, veámosla, por favor. Esa foto, eso supongo que es Junín, ¿cierto? Yo creería que es San Diego. ¿San Diego? Ah, es San Diego. Esa es Sandra Puzas. Sí, sí. Se parecía a Sandra Puzas. Podría ser la mamá de Sandra Puzas. Esa foto debe ser, ¿cuánto tiene San Diego? San Diego ya tiene sus añitos. Es el centro comercial más viejo de Colombia, si no me equivoco. ¿Cuántos tendrá, 40 años? Creo que sí. Debe ser por otro lado. Yo creo que esa foto ya tiene sus años, o sea que no... Tiene sus años, pero uno podría considerar que es una foto reciente. Si la veo yo, sí, yo digo, no, pues yo ya estaba viejo, sí. Esa es otra de las características de la fotografía. O sea, según quien la mire, dice, pues esa foto es de ayer o es antigua. O es antigua. Así como los carros, clásico o antiguo. Sí, sí, claro. Cuando yo muestro mis fotitos de los años 70 y 80, la gente dice, pues que eso es la antigüedad. Entonces, sí, claro, la tomé yo. Veamos la siguiente imagen, que también tiene que ver con las parejas. Esta sí es una foto, ¿cómo la podríamos llamar? ¿Un clásico? Este sí es un clásico porque además este es realmente un poncherazo. O sea, ¿qué era el poncherazo? El poncherazo era uno de los fotógrafos que estaban en el centro de la ciudad o estaban en los pueblos o viajaban tomando fotografías con una cámara de cajón que revelaban ahí mismo. Eso no tiene gracia hoy porque la foto sale al instante, pero en la época en que una foto valía un millón de pesos tomársela y se demoraban 15 días, estos fotógrafos hicieron un auge muy grande porque era una foto muy económica y la entregaban ahí mismo. Entonces, salían y le tomaban la foto a los enamorados del fin de semana que puede que no alcanzaran a durar. Bacaron el peinado de la señora. Pero el poncherazo es porque se revela en la ponchera. Sí, realmente en la ponchera se juega. Porque dentro de la cámara, que es una cámara de madera, un cajón simplemente, está el líquido revelador y el fijador. Entonces, cuando la foto sale, está untada a esos químicos. Entonces, tienen una ponchera para juagarla. En Antioquia se llama poncherazo y en algunas partes, digamos, de la región paisa, pero en el resto del país se llama fotoagüita. Fotoagüita. Y esa fotoagüita o poncherazo, ¿más o menos de qué año es, Óscar? O sea, en Medellín, el último señor que hizo poncherazo lo hizo hasta el 92. O sea, pero realmente ellos sobrevivieron relativamente bien por hasta los 70. Puede que haya habido hasta los 80, pero ya… Pero esta foto se ve que es mucho más antigua. Esa foto debe ser mucho más antigua y tenían esa particularidad de que el tipo les tomaba la foto, pero la tomaba en papel y tenía que duplicarla sobre la misma cámara. Le tomaba otra foto. Entonces, en ese momento aprovechaban para ponerle esas frases que cuando las dicen otros son cursis, pero cuando las dicen a ti, pues, que no sean tanto, te querré toda la vida contigo hasta la tumba. Gracias. Y el borde, y el borde. Gracias, Óscar. Y le hacían… ¿Ese borde qué? Ese borde era porque cuando ellos la ponen en la cámara, hay como un marginador, digamos, que la oscurece un poquito y ese le da ese borde. ¿Y cuánto medía más o menos, Óscar, esa ponchera? Hombre, es una cosa de la particularidad porque hoy que estamos acostumbrados a ver las fotos en pantallas grandes de computador o mandarlas a imprimir relativamente baratas, es como en una foto como la que tú tienes ahí, de 20 por 25. Pero los poncherazos eran unos tamañitos de… Casi cédula. Como cédula. Ah, no, un poco más grande, pues, como el tamaño de una cédula o de una tarjeta. Para la billetera, mejor dicho. Y se llamaba así, tamaño billetera. Tamaño. Era un tamaño clásico. Muy bien. Hay otra foto que habla mucho de nosotros y nos describe culturalmente, que son las fotos de las fiestas o de los parches que uno hacía con la familia. Veamos la siguiente imagen, por favor. O la diversión. Y esta me gusta mucho porque no sé si para 1932 escribirse en la suela de los zapatos era algo un poco atrevido, pero bueno, aquí están estas personas en un momento divertido. Realmente siempre me ha maravillado esa foto porque en el 32, tomarse una foto era costoso, o sea, la gente cuidaba mucho que tomaba avieso. Y cuidaba mucho la suela de los zapatos porque también era costosa. Entonces, el que hayan hecho eso, pues, tuvo que haber sido un momento especial de ese grupo para haber hecho esa foto. O sea, solterones en 1932. 32 creo que es algo de lo que dice. Solterones, además, como, hey, estamos soltados. Pidiendo ayuda. Sí, sí, sí. Era un SOS. Y veamos la siguiente imagen, por favor. Esta sí es un clásico, ¿no? El paseo de olla o el paseo de río que también... Yo me atrevería a decir que el señor con la olla en la cabeza era como un tío loco, ¿no? El tío chistoso. Sí, claro. Olla de peltre que de paso se ha dicho, abro un paréntesis, disculpen señores, amigos restauranteros, si sirve el jugo en olla de peltre o en vaso de peltre, no tiene por qué cobrar más. No tiene el peltre, está presente entre nosotros desde el 40, más o menos. Sí, pero en esa época era ordinariedad, hoy es elegancia. Ah, sí, sí, te cobran el jugo como si... Pero esta foto que acabamos de ver tiene la particularidad, digamos, o es muy claro lo de la fotografía. Si tomáramos una foto de un paseo hoy, yo creo que sería muy similar, un paseo de río. Pero no la moda, ¿sí? Claro. Entonces, digamos, eso es una cosa muy importante como en el tema que nos estamos metiendo, es eso. O sea, ¿por qué una foto es importante? Porque esa foto tú se la muestras a alguien y inmediatamente sabe que es una foto o vieja o antigua, pues según quien la vea. Y nos da claramente la moda. O sea, en las mujeres ni se diga, incluso la pantaloneta del hombre es una... No, y hay otra particularidad en esas fotos que dentro del sitio web de vistas están catalogadas o etiquetadas como diversión, es que las mujeres estaban muy bien peinadas. ¿Así fuera en charco? Eso, en charco o en río o en piscina, era un peinado intacto. ¿En bombadito? Sí, en bombado. Eso era tremendo. Era como elegancia incluso en esos lugares. Sí, pero eso está, digamos, en la diversión sí es particular que vayan así. En el resto, pues lo usual era, digamos, si tu abuelito llevó a tu papá a tomarse una foto, lo peinó y le puso la mejor ropa. O sea, era un momento especial. Era un momento especial. Especial tomarse una foto. O sea, como decía ahora, tomarse una foto en Medellín o en Colombia en 1960 costaba lo que hoy vale un celular fino. ¿Sí? Millón, dos millones de pesos. Era un lujo. Bueno, hay algo, esto es una confesión, Oscar, y a veces yo salgo por ahí a dar un paseo por la ciudad y digo, ay, ¿ustedes se acuerdan que aquí en este edificio antes quedaba una casa y se burlan de mí? Porque yo me acuerdo, ¿cierto? Como si fuera ya un ancianito. Pero yo creo que eso es muy valioso, ¿no? Como tener esos recuerdos de la ciudad y se burlan. Cuando se burlan de mí, otra vez, ¿yo qué les puedo decir, Oscar? Pues primero, no andes con gente muy joven. Ah, bueno. Si me estás pidiendo consejo, puede ser eso, ¿sí? O ande con ellos, pero no sufra el que se burlen por viejito. No, ¿por qué la fotografía es importante? Por lo que tú acabas de decir, digamos, o sea, si nosotros no sabemos de dónde venimos, o sea, qué era este mundo antes, o sea, pregúntele a cualquier muchacho hoy por el metro, y dice, el metro estaba ahí siempre, ¿sí? Siempre estaba ahí, ¿sí? Viajar en avión, eso ha sido así. Sí, pero pregúntele, digamos, a quien nos tocó sufrir, en cierta forma, digamos, la construcción del metro, o quienes hoy tenemos claros cómo se vería la movilidad de Medellín con esta cantidad de gente sin el metro, nosotros decimos, la ciudad ha cambiado. Puede que no haya cambiado tanto como quisiéramos, claro, queríamos de pronto, cada uno quiere una ciudad distinta, pero esa ciudad se ha transformado porque estas generaciones, incluyo ustedes que son, llamémoslo, relativamente jóvenes, la han trabajado para que esta ciudad cambie. Entonces, si esta gente que está creciendo piensa que es que esto salió de la nada, pues no se va a poner a trabajar para que esta ciudad dentro de 10 o 15 años sea lo que ellos quieren que sea hoy. Hay una que uno me hace sentir muy cucho a mí, y es que yo vi hacer el punto cero, el punto cero de la ciudad de Medellín, además el nombre, punto cero. O sea, el intercambio. ¿Cómo así, papá, que usted estaba vivo y vio hacer el punto cero de Medellín? Además, ese nombre no ayuda. Y ahí, voy a mencionar el nombre de una marca, había una glorieta, aquí no le decimos nunca glorieta, le decimos rompoy, rompoy de Coca-Cola. Y la movilidad sí cambió después de que hizo el punto cero. Es decir, es que cambiar la movilidad era muy difícil porque venía gente de Robledo, de Bello, iban para Robledo, era muy difícil. Ahora todavía se hace taco, pero ahí sí cambió mucho la movilidad porque era un paseo grande. ¿Usted se acuerda qué había en la mitad de esa glorieta? No, no me acuerdo. De ese rompoy. No me acuerdo. No me acuerdo y pasé muchos años porque yo soy mucho más vio que vos. Claro, pasa. Pero a raíz de por qué te sientes cucho es porque no sé si te acuerdas que ya le tuvieron que hacer mantenimiento a la... ¿Cómo se llama? A la plomada. A la plomada. Por vieja. ¿Y cómo le pare? ¡Yo la vi poner! No, esa plomada está muy vieja, hermano, mantenimiento. De una vez canas. Había una aplanadora en la mitad. Por eso necesitamos las fotografías o otras cosas de recuerdo porque nos dicen qué había ahí. O sea, no sé si a usted le ha pasado. O sea, uno tiene el camino para recoger el metro o un camino continuo de todos los días y de pronto deja pasar uno ocho días y pasa y tumbaron una casa. Centro comercial. No, o tumbaron la casa y uno dice, ¿qué casa había ahí? O sea, la memoria de uno es muy, muy frágil. Muy frágil, exacto. Ahí había una aplanadora para que se... Veamos la siguiente imagen que tiene que ver precisamente con estas fotos de ciudad. ¿Qué es? ¿Esto es el palacio, no? Es el palacio nacional, no. Este punto es muy interesante en Medellín porque eso es Junín con la playa. Esta foto es de Digar, que fue un gran fotógrafo acá de Medellín y tiene muchas particularidades. Una es, ahí está hoy el Coltejer, obviamente. ¿Qué es, o no sé, me atrevería a decir yo, que el edificio Coltejer es quizá el punto más fotografiado de Medellín? Sí, no sé, pero digamos, sí fue un referente y lo sigue siendo, digamos, muy, muy, muy grande. Digamos, está un poquito bajando de cosas, pero durante 20 años fue... El más fotografiado. No, y lo simbólico de Medellín. Si tú querías mostrar a Medellín, mostrabas el Coltejer, además por la particularidad. De este sitio hay una foto, incluso antes, de la casa que había de esto. Entonces, de este punto se tiene la casa que había antes, esto que se llamaba el Teatro Junín y el Hotel Europa y, obviamente, el Coltejer hoy. Pero sobre eso fue que hicieron el Coltejer, es decir, ahí mismo era el Teatro Junín. Exactamente. Ese era ahí. O sea, eso lo tumban y hacen el Coltejer. El Coltejer lo hacen, creo, que en el sesenta y pico, o sesenta y cinco, sesenta y seis. En esa época lo construyen. Yo quisiera que este programa no tuviera cortes. No, claro. Porque eso es un tema que a mí me gusta mucho. Pero bueno, veamos la siguiente imagen y ya vamos al corte después de esto. Este, a ver, yo trato... ¿Lo reconocen o no lo reconocen? Pablo Tobón. El Tanto Pablo Tobón. Por fin viene una. Pablo Tobón Uribe. Uy. Pero ¿qué era la edificación del fondo? Eso no existe. ¿Cuál del fondo? Ahora, lo que hay detrás, lo que hay detrás, ese bloque. Es el Pablo Tobón. Lo que pasa es que yo creo que uno por alguna razón hoy ya no lo ve. Pero eso tiene que ser... Ese bloque, ese edificio. Ese bloque de atrás tiene que ser la parte de tramoya y todo eso que es muy alta. O sea, por alguna razón hoy por los árboles o por alguna cosa uno no la mira. Pero que algún televidente que pase por ahí nos cuente si está ahí. Pero es seguro que está. Y a la izquierda, al fondo, se alcanza a ver la torre de la iglesia del sufragio. Del sufragio. Del parque de Boston. Muy bien. Recuerden, numeral poncherazo. ¿Qué ha pasado? Estamos con Oscar Botero de Vistas. Vamos a un corte y ya regresamos. Y antes un aplauso para Oscar, por favor. Continuamos en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, estamos con Oscar Botero de la Fundación Vistas. Recuerden enviarnos sus fotos antiguas o que le den vergüenza o de algún referente de la ciudad a través del numeral poncherazo ¿Qué ha pasado? Y hablando de esas fotos que dan vergüenza, normalmente son esas fotos en las que muestran alguna moda o alguna prenda o algún corte de pelo que fue tendencia en un momento pero que ya decimos yo como tenía eso yo como me ponía ese baggy desteñido o como tenía estas colas ¿cierto? Eso suele ocurrir mucho pero son unas fotos que tienen mucho valor ¿no? Sí, pero yo creo que que dan más vergüenza las fotos actuales que las viejas tú de las viejas siempre te ves más bonito Sí ¿Por qué era más producido? No sé exactamente la razón pero Porque cuentan algo de pronto O cuentan algo o vos o sea por suerte digamos el tiempo borra más lo maluco que lo bueno Generalmente vos te acordabas más yo estaba con esta pelada o estaba en una finca entonces los otros se burlan de vos pero vos vos no sentís tanto eso pero me parece a mí pues no sé Pero es que es otra cosa valía mucho billete tomarse una foto y uno la iba votando ahora son gratis y van votando fotos a cualquier cosa Entonces tomar una foto era una cosa que bueno listo va a quedar además no podía revisar si quedaba bien o no Entonces como ahora uno puede revisar que quedaba bien o de cualquier manera pero antes no hágase bien que quede buena hay que esperar un mes que uno recogiera la plata para poderla revelar Para revelar Entonces quizás por eso uno siempre se producía para la foto Se producía pero yo creo que más es la 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 atenuación que es como la palabra que da el tiempo O sea Gabriel Carvajal decía que es un fotógrafo que murió hace unos 8 o 10 años tendría hoy más o menos 100 años un gran fotógrafo que registró la construcción del edificio la transformación de Medellín la registró él y gracias a eso digamos hiciste eso el archivo está en la biblioteca pública piloto él decía cuando alguien le decía no me gusta mucho la foto él decía guardémosla un tiempito y venga en un mes y seguro que que le va a gustar va a tomar un sentido para los que se burlen de tus fotos cuando estés con colitas o con tu cosa o con la camisa de chalice dígales que dentro de 15 años alguien se va a burlar de las de ellos hoy del sombrero y el bigote la gente cree estar a la moda hoy pero esa moda pasa muy rápido y hablando de moda entonces veamos esta primera foto esto es tomado de vistas esta foto es muy bella esta foto es una preciosidad y no estoy seguro pero yo estoy casi seguro que obviamente era una publicidad de la escuela Remington y el fotógrafo era excelente ah era publicidad esta imagen quizá estoy casi seguro digamos porque nosotros tenemos una serie que ellos nos prestaron que esa es una cosa importante que no hemos dicho de vistas o sea no es que nosotros hagamos la foto nosotros ahora los últimos 15 años hemos hecho muchas fotos y el archivo mío pues está ahí pero no es un archivo tan extenso lo importante de vistas es que ha sido un proyecto colaborativo en la cual mucha mucha gente nos ha facilitado sus fotos familiares y nos contabas ahora que a través de la página ya uno puede empezar en unos días a enviar fotos sí o sea el primer proyecto que nosotros hicimos en el 95-96 tuvimos que poner escáner en los centros comerciales para que la gente nos prestara las fotos para escanearlas ahora lo que vamos a hacer es abrir una página para que la gente pueda subir las fotos como lo está haciendo hoy maravilloso aquí ahora con el hashtag poncherazo que ha pasado ojalá pongan los datos muchachos pongan los datos para que quede la foto quiénes están en la foto quiénes están exacto muchas veces cuando le prestan una fotografía que es del papá joven o de la mamá o le dicen no pero es que yo no sé de qué año pues simplemente hagan el ejercicio de cuántos años tendría su papá en esa época y saben más o menos si es una foto de la década del 60 porque no necesitamos el día exacto sería ideal pero sí por lo menos saber si es de los 50 70 o 90 hay que decir que esa publicidad de esa escuela fue la primera escuela de mecanografía que hubo en Colombia si no me equivoco y traía gente mecanografía pero habría que pensar digamos que era ser o sea estudiar mecanografía en la época en que las máquinas eran lo más era una novedad era la tecnología y era la oportunidad sobre todo de las mujeres que creo que eran básicamente las secretarias de entrar al mercado laboral ya no como obrera sino a otro nivel yo puedo decir que soy de las últimas generaciones que vi mecanografía en el colegio yo también y que la gente dice como uy usted por qué escribía así en el computador porque estudié mecanografía yo también pero no se me quedó nada yo soy chuzógrafo pero ese sí es un error me parece a mí del sistema educativo hoy que la gente no aprenda a escribir con la técnica en el teclado si el teclado es hoy aunque rápidamente creo que va a ser otro pero el teclado es la forma de entrar de comunicarse con el mundo con el computador yo no explico la gente como no gente joven no sabe manejar porque el que sepa manejar un teclado le lleva si eso es verdad claro porque a veces uno no mira bueno y veamos la siguiente imagen por favor que también tiene que ver con moda y pues ahora hablábamos del paseo de río y este es como el diferencial el paseo de río todavía se hace todavía se realiza pero entonces la moda es el diferenciador y como tú decías muy bien peinadas las señores esas no se metieron al agua hasta aquí hasta el cuello pero ese vestido de baño oscuro no sé si sea negro ya hay de nuevo están fabricando han vuelto claro ese vestido de baño el vestido de baño pero el de dama el de dama el oscuro y el del señor también también hay pantalonetas es que esa foto es de los años 60 o sea ya han pasado 50 años ya volvimos volvimos exacto bueno ahora que estábamos hablando del significado de la fotografía yo tengo una apreciación de la fotografía un poco existencial y es que cada fotografía tiene un componente muy grande de nostalgia porque así uno ya la puede ver es un momento que pasó y lo que pasó es nostalgia para Oscar que es la fotografía yo no le miro mucho la nostalgia pues digamos seguro que cuando miro las medidas personales obviamente no hay duda pues o sea ver a alguien que ya murió todos esos momentos digamos como tú dices pasados aunque ya han sido de ayer pero ya digamos como fotógrafo y como fundación nosotros vemos esas fotos es como un documento de un momento histórico digamos si el abuelito de Chicho bajó al papá hace 40 o 50 años a chuparse un cono en el parque Bolívar de San Francisco que era la gran moda como ir al centro comercial hoy y le tomó una foto por suerte en ese tiempo las cámaras decían si tú ve al personaje a dos o tres metros con el sol a la espalda así tómale la foto entonces Chicho de aparecer pequeño y su papá un poquito más grande pero aparece el parque o sea aparece las casas que estaban detrás si había redes eléctricas aparecen los carros se ve como vestían a un niño de la época se ve como vestía se vestía un señor entonces esa fotografía tiene una gran cantidad de información sobre ese momento en el entorno si esa fuera la foto sola pues no serviría de nada pero fotos de esa época de esos meses o de ese año si llegamos a tener dos mil o tres mil pues nos damos empezamos a dar una idea de cómo era la ciudad cómo se movía qué se vestía y todo eso entonces digamos esa es la fotografía digamos en eso y la fotografía también es un registro que va tomando mucho valor y uno quizá inicialmente cuando se la tomó no era o al menos para nuestras generaciones no era tan relevante tomarse una foto y los años le dan como ese valor sí porque digamos yo creo que antes la gente empezaba a tomar fotografías un poquito más vieja porque las cámaras eran costosas y era costoso ahora se toma fotos por un niño de dos años ya está tomando fotos y la cámara la manipulaba un mayor totalmente claro no era un juguete entonces digamos yo creo que si uno tiene menos de 20 o 25 años no piensa mucho ni en el pasado ni en el futuro uno está ahí y uno lo ve mucho en estos proyectos que nosotros hacemos como diálbumes y esto la gente que ya pasa de los 30 a 35 que empieza a tener hijos que empieza a vivir su ciudad haya salido o no haya salido y más el que salió ya sabe que esta es su ciudad guste lo que le guste o no aquí va a vivir aquí se va a morir entonces la gente empieza ya a mirar esto como su hogar a los 20 años vos estás pensando para Alemania para Japón pues esto que mis papás son unas pelotas pues o sea no hay pues o sea está en esa etapa que no es no es de este mundo y que este mundo es de otros y él va a ser uno mucho mejor hay una pregunta difícil de responder y puede decir paso pues por favor no me la haga usted puede decir paso pero yo la tengo que hacer que es una foto entre comillas mala es decir una mala composición acabas de decir que todos los detalles que hay por alrededor sirven en una foto pero que foto digamos no publicaría o le pediría a los dioses que no publiquen porque hay gente que publica cada cosa al dios koda al dios koda hay gente que publica cada cosa por ejemplo yo digo a mí me enerva que saquen un objeto extraño en la foto se hicieron acá hay un poste allá y no se tomaron el atrevimiento de cortar el poste o sea que fotos no serían como publicables entre comillas ahora hay una gran ventaja y es que todas estas generaciones crecieron con los musicales de televisión o sea viendo muy buenas imágenes digamos cuando yo era un joven no como ustedes sino más joven en Colombia había dos o tres revistas estaba Semana Cromos Visión que llegaba no sé si de México o algún lado con muy poquitas imágenes y eso era la posibilidad de verlas en la casa había algunas porque mi papá era extraño pero en las casas de mis amigos nunca había revistas o estaban las revistas viejas o estaba con Dorito pues que eso no es fotografía entonces esta generación creció aprendiendo a ver imágenes y sabe hacer imágenes porque además es muy distinto mirar por una cámara y componer a mirar en una pantalla quien mira en una pantalla ya ve la foto entonces la toma mejor entonces hay menos fotos malas hoy aunque hay miles de fotos malas y que la gente eso agrava la situación pero que la gente tome muchas fotos no es problema o sea y que las comparta pues la gente habla llamémosla cada uno habla de sus bobadas porque a quien carajo le importa donde estuviste si estuviste en Toronto o en Armenia pues bueno a vos y a tu entorno y vos te tomas un personaje público que tiene cierta cosa pero a la gente eso no le importa pero volviendo a la foto mala digamos para nosotros en vista no hay fotos malas o sea nosotros recibimos todas las fotografías porque no sabemos lo que nosotros estamos es tratando de crear un gran álbum de Medellín y de Colombia que se pueda consultar entonces no sabemos quien nos va a consultar y de que imágenes nos ha llamado gente mira es que estamos haciendo un trabajo y queremos saber fotografías de Medellín entre los 60 y los 70 que se vean nubes porque a ver si las nubes han ido cambiando quien iba a pensar eso que alguien iba a tener esa necesidad entonces nosotros y sobre todo ahora que guardar fotos no es tan costoso porque si volvemos digamos 20 años atrás cuando empezamos las memorias eran extremadamente costosas entonces era muy difícil guardar fotos ahora ya es más económico entonces uno las puede tener nosotros tratamos de no borrar sino fotos digamos muy desenfocadas o que estén extremadamente iluminadas o muy oscuras pero lo que nos presten lo que nos manden analicemos la siguiente imagen por favor esa no no esta esta mira no sé si alguien sabe griego que será eso da un poco de susto la verdad pero es es una imagen típica bueno esta no tan típica porque realmente ¿cómo? ¿se es vos? ¿ese es Oscar? no, no, no mi foto es en blanco y negro ¿será que este es Diego? ¿espeña? sí ¿espeña? iba a decir que es muy particular porque ¿espeña? porque ¿será que nos pueden hacer un acercamiento a la hostia? porque digamos hasta hace muy poquito tocar una hostia era pues no sé si un delito o una bueno contra la iglesia era una cosa no sé si también pero esto parece que fue tomado en la iglesia ¿vos te acordás o no? era la capilla del colegio era la capilla ¿y por qué te dejaron tocar la hostia? a todos esa era la foto pero esa hostia era consagrada o era una que tenían para qué para tomar la foto no, ese dato como tan puntual no lo recuerdo pero presumo que era así porque o sea no, no eso es una hostia de paquete era 87, 88 más o menos yo creo que todavía tocar una una hostia era un y el cáliz el cáliz era bueno pero cabe aclarar que ese era un colegio pues obviamente tenía curas pero también hermanos era una comunidad era una hermandad vamos a poner la foto otra vez el foco de esa foto está en la virgen ¿si o qué? ¿se les fue el foco? ¿si o qué? no, no pongas en duda el trabajo de Crisanto el fotógrafo ¿qué dice abajo Peña? ¿qué dice abajo a menos que estudiaste con ellos? ni idea pero bueno no creo que diga Peña dice Ixoye veamos la siguiente imagen y esta es la celebración cuando uno sale de la ceremonia si, si ceremonia buzo cuello de tortuga en Bucaramanga donde ahora hace mucho calor en ese entonces no tanto no hacía tanto calor y porque el niño tenía que quedar lindo para la foto y no había guante no había guante que bien no había guante te salvaste del guante pero tenía que quedar lindo para la foto porque la foto la de los tíos y sabían que la íbamos a ver hoy yo iba a traer la foto en mi primera comunión pero se me quedó con una particularidad de esa foto que después caí en cuenta cuando grande una es en blanco y negro obviamente por la edad mía la otra era que ya estaban todos los niños no era una celebración no quedé tan bonito como Diego gracias Oscar era en blanco y negro ya estaban todos los niños y no llegaba el fotógrafo en el pueblo había dos fotógrafos y no llegaba y no llegaba entonces y esos muchachitos ya alborotados y mi mamá dijo no hay que partir la torta entonces partimos la torta antes de la foto antes de la foto pero llegó el fotógrafo entonces creo que fue a mi mamá la que le ocurrió al fotógrafo pues volteemos la torta claro entonces yo veo esa foto hoy y yo veo a un niño partiendo una torta pero yo sé que esa torta ya estaba partida esa es otra otra particular de la fotografía que la fotografía digamos ya no pero antes se creía que la fotografía decía la verdad pues claro como en esa foto es la verdad que se quería contar porque el fotógrafo la mirada y eso o sea que puede haber una mentira alrededor de la fotografía aquí hay otra foto de primera comunión obviamente no es de la época de Oscar no no pero un poquito antes pero si hay algo y es que digamos que se fue informalizando un poco o si informalizando un poco más el rito aquí si hay guantes pues si hay guantes o sea para que fueran a cazar si no claro están porque son niños pero mira nosotros hemos entrevistado fotógrafos mayores de 80, 90 años y entrevistamos a algunos en Bucaramanga a Gavasa que fue un gran fotógrafo como Melitón aquí los Gavasa en Santander y él nos contó realmente él era el hijo del gran fotógrafo él hizo pocas fotos y nos contó que el papá dejó de hacer fotografía porque antes a las primeras comuniones a los matrimonios no iba el fotógrafo a la iglesia sino que el matrimonio iba al estudio y se tomaba la foto porque las cámaras eran muy grandes porque no había equipos de iluminación y en ese momento llegaron los flash el flash permitió que el fotógrafo fuera a la iglesia y tomara la foto entonces él tuvo ese inconveniente el papá de él que ya los fotógrafos se le adelantaban iban y tomaban la foto en la iglesia entonces ya el matrimonio no iba al estudio entonces que el papá dijo yo no me voy a vulgarizar si no vienen aquí pues no tomo más y cerró la fotografía yo quería comentar era bueno de algo era la foto de Peña anterior si se puede poner que haciendo el análisis que hace Oscar era que el edificio donde hiciste tu primera como era poco accesible era el colegio el colegio era muy poco accesible y eso también es verdad porque las escalas son muy empinadas y el pasamanos es como para un gigante o sea el pasamanos es un pasamanos del tamaño como de un metro era y yo no había y miraba lo que si lo recuerdo Chicho está un señor un señor en bastón no se puede pegar de pasamanos de las escalas esa foto tiene otra cosa digamos que podemos recordar y es que esa virgen seguro que la usaron muchos años o sea seguro que era la misma durante posiblemente esté aún es posible que no creo que ya los muchachitos se den tomó foto con virgen pero bueno puede que sí pero en Medellín era muy común y usted lo ve en distintas familias ve y la gente empieza a identificar el niño que ponía pues el niño Jesús o la virgen que ponían y la reconocen ah esta foto es de tal fotografía porque está este niño y antes de eso digamos en la época de Benjamín de la Calle años 20, 30 pues la gente llegaba descalza y descamisados entonces el fotógrafo tenía su atuendo para prestárselo al fotógrafo al fotografiado ahora también pero en photoshop le ponen a uno una corbatita una corbatita cualquiera le ponen a uno o le cambian el fondo pues lo que pasa es que ya no ya la corbata mira aquí ninguno usa corbata gente tan elegante no pero sabes que a veces nos ponemos Oscar si cuando a veces los miércoles o martes nos ponemos corbatita me imagino que cuando el invitado lo amerita no no es por el invitado no eres tú somos nosotros veamos y para cambiar de tema veamos la siguiente imagen por favor uy que susto una belleza de fotos tenemos más o menos el año Oscar de esta foto no no pero pues al cálculo habría que mirarlo pues esa foto es de los diez o sea muy de principios de siglo porque por la ropa de la gente el fondo el fondo es una humedad o es una sombra no era un fondo que hacían era un fondo que una especie de viñeta no no le hacían un fondo un telón y lo tenía pero eso es una sombra entonces de todos la que quedó así no es pintado no es pintado y tiene como lo que pasa es que aquí lo están tapando casi todo pero lo más seguro es que sea como un como como una como un aspecto de campo digamos con algunos arbolitos o algo que lo están tapando ahí es como un cielito es un cielito ahí lo que se ve y lo que tiene la señora al lado es que es una silla es una silla que tenían ahí distintos elementos ellos para que se sentaran para algo y pero es un poco más relajados ahí es rara la silla porque mientan y sale ¿no esto no? está cortada está cortada y el surriago del señor y una seguramente ese surriago impactó esas cuatro nalgas con absoluta seguridad y muy particular porque en las fotos de esa época era usual que el que estuviera sentado era el hombre aquí es más más lógico porque es un señor mucho más anciano que ellas y ellas son cuatro pero es muy frecuente que en las fotos de parejas el hombre estuviera sentado y la mujer estuviera parada al lado y en esa década de los 10 uno más o menos ¿cuántas fotos se podía tomar al año? una esa es la única foto de esa familia no creo que menos de una menos de una sí, sí, claro o sea la evolución ha sido digamos quién se podía tomar tener un retrato en el siglo XVIII XIX los que tenían para pagarle a un pintor que obviamente cobraba mucho porque era una obra de arte cuando aparece la fotografía el gran auge de la fotografía es que la gente quiere una foto o para guardarla o para dejársela a la familia o para algo pero siguen siendo muy costosas en los 10.20 una foto en Colombia tendría que costar 500, 600 mil pesos de hoy ¿te tomarías cuántas hoy? ¿sí? ¿no? una cada dos años pero Instagram debería cobrar 500, 600 mil pesos por foto para que no no jodan tanto si usted mira en un álbum familiar digamos de tu mamá de tu abuelita vas a ver que de la infancia de ellos hay muy poquitas fotos claro es verdad continuamos con el tema de familia aquí hay otra imagen bueno una familia más numerosa ¡uy! ¡gafa negra! esa era una pregunta que yo tenía ¿por qué las gafas negras? ¿o era algo por el reflejo de la luz? no yo creo que pues yo creo que se la habían traído de Europa ¿y quién vas a de chicanear? pero no estoy seguro estoy siendo atrevido ¿no esto? pero presumo son muy elegantes o les prestaban la ropa no se ve que es ropa de ellos y yo diría que esas gafas tendrían que ser importantes pues digo importadas y como una cosa de poder digamos en los años 40, 50 ustedes deben haber visto mucha foto donde el niño está en la trompa de un carro sí siempre lo suben sí lo suben pero ¿por qué? porque estás mostrando tengo carro mi familia tiene carro aunque fuera el carro del vecino además es fino era fino usted ahora sienta en un carro de ahora un niño y se va de la tonería de pintura no y ya un carro pues no es no es novedad no es novedad sombrerazo el de ese tipo sombrerazo muy elegante muy bien esa foto es muy bonita y esa foto lo más seguro es que hacían tres o cuatro tomas en el estudio se demoraban una tarde haciéndolo ¿ah sí? sí era tremenda producción para esta foto era tremenda producción era una foto costosa la tenían que haber planeado un mes antes no es como vamos a tomarnos una foto bueno vamos a un corte y ya regresamos recuerden numeral poncherazo que ha pasado nuevamente un aplauso para Oscar ya regresamos continuamos en ¿qué ha pasado? agradecemos a las personas que han enviado sus fotos con el hashtag poncherazo ¿qué ha pasado? estamos con Oscar Botero de la Fundación Vistas y este es uno de los libros más recientes que es sobre el desfile de silleteros y vale aclarar que nosotros no hacemos libros nosotros hacemos proyectos que terminan a veces en libros porque este proyecto lo empezamos hace 12 años cuando el desfile iba a cumplir 50 hicimos un proyecto fuimos a la comunidad silletera nos prestaron sus álbumes escaneamos esas fotografías hicimos un concurso y le dijimos a la comunidad que nos prestara fotos voy a tomar un atraimiento y puedo decir que no o sea no sé podemos regalar uno con poncherazo ¿qué ha pasado? podemos regalar uno sí pero es el último que tenemos porque está agotado listo entonces no lo regalemos no lo regalemos no porque guardémoslo ¿lo guardamos? sí no porque sí no pero no es por mala onda sino que a veces uno regala cosas y no las reclama ah no claro sí la última no la reclama pero nosotros tenemos otro libro digamos tenemos uno que llama Vistas de Antioquia que es muy bacano ese lo puedo regalar porque sí tenemos entre los que participen con poncherazo que ha pasado vamos a regalar el libro Vistas de Antioquia lo dijimos ya porque nos dio vergüenza con el invitado pedirle un regalo desde el principio pero ya ahora si ya aquí uno es plena cosa claro me vas a prestar 10 mil pesos aplica 24 horas a partir de o sea desde ahora vamos a tomarnos 24 horas para seleccionar la foto y decir usted ganó y volvamos que vayan al álbum familiar de la casa le tomen fotografía de esas fotos de más viejitas y nos las envíen entonces este libro lo sacamos ahora por los 60 años aprovechando esas fotografías que teníamos de hace 10 y las que se han hecho en este transcurso recordamos el sitio web de Vistas es www.vistas.org Vistas es con Z a las dos con Z a las dos bueno veamos la siguiente imagen esta es la tan satanizada y señalada foto cédula pero que aquí cuenta la historia de una persona como les decíamos nosotros hemos hecho proyectos que fueron muy novedosos en su momento y siguen siendo muy útiles es decirle a la gente présten nuestras fotos familiares este es un Juan Guillermo él trabajaba en Colormatic que era una empresa digamos de fotografía en la época y él nos prestó estas fotos que siempre me pareció muy interesantes porque él hizo su vida ahí esta foto nos la prestó hace 20 años o sea que habría que decirle a Juan Guillermo que nos actualice con las otras pero obviamente esto es lo que cualquiera puede tener en su casa y lo que nos muestra digamos el transcurrir de la vida de un joven de 7 años a que a 30 y pico o algo más o menos sí aunque en muchas fotos uno decía como cómo así esta persona tiene 21 años se veían ya mucho más grandes sí a veces pasa el bigote en vejez y la moda pues ni se diga miren las últimas cuatro se ve totalmente el cambio de la de la moda el corte de cabello muy bien tenemos muy poco tiempo ya para terminar Oscar entonces vamos a hacer unas preguntas rápidas así lo primero que se le venga a la mente vale a ver bueno el punto más fotografiado de la ciudad el punto más fotografiado de Medellín cuál será pues yo diría ahora que debe estar por los lados de la rumba de la rumba porque la gente que más teléfonos tiene los que más quieren chicanear diría yo que debe ser más eso si viene un extranjero a la ciudad ¿a cuál es ese punto de la ciudad que lo lleva por primera vez el primer punto si yo lo llevaría todavía lo llevaría al pueblito paisa no tanto uno porque ve al pueblito que no puede que no sea lo más interesante pero lo es pero sobre todo porque se da una idea de Medellín o sea la vista y se da una idea de cómo es la ciudad es similar al punto si viene un extranjero me dice un punto de la ciudad lo llevaría a los miradores de las palmas sí pero creo que es mejor porque abarca más abarca más vos le puedes decir hacia allí Bello hacia allí Itagüí Belén o sea para mí sería un punto más clave Chicho yo llevaría al edificio Coltejer al Coltejer pero abajo o lo subirías no pues que subir allá es muy complicado todo lo que significa Junín el teatro el sótano y todo hay muchas historias ahí entre Sucre además toda la zona del centro lo que significa primera cámara que hubo en Medellín en qué año fue no sé si ese dato exista pero digamos la foto más antigua que hay en Antioquia registrada creo que es de 1952 y la tomaban en Río Negro ¿1900? perdón 1852 y la tomaban generalmente eran fotógrafos que venían viajeros o sea la ciudad todavía no tenía un fotógrafo pero los europeos y los gringos empezaron a pasar como los circos llamemos el fotógrafo se instalaba unos 15 días o 8 según el tamaño ponía avisos voy a estar tomando retratos y tomaba retratos de esa época bueno y para terminar ahora hablamos de unos costos y al parecer trocamos la información ¿cierto? es posible digamos la idea es que a principios del siglo XX una fotografía en Medellín podía costar lo que vale un celular bueno ahora millón millón y medio de pesos eso empezó a rebajar drásticamente y después cambió mucho con relación a la calidad del fotógrafo pero hasta llegar a lo que vale hoy Oscar un placer tenerte acá y esperamos hacer pronto otro programa con vos muchas gracias por vernos y por enviarnos sus fotos esto es ¿qué ha pasado? nos vemos mañana un aplauso otra vez para Oscar chao que estén bien chau chau ¡Suscríbete!